Hanna, bueno, me lo proponen como un personaje, es una mujer muy, muy madura, una mujer que tiene muy claro qué es lo que quiere en la vida, una mujer sin tabúes, sin taras con respecto a la sexualidad, con respecto a la vida, con respecto a su posición en la vida. A ella le gusta algo y va por ello, pero es una mujer buena, es una mujer que acompaña a sus amigos, es una mujer absolutamente cuidadora, es un poco como la mamobanda, un poco esa líder porque además es la más grande de todos, entonces ella de alguna manera cuida también como a sus amigos. Son personajes que aunque se mueven en un contexto que podría ser muy banal, porque pues es la publicidad y un poco como superficial, son personajes que son buenos. Hanna es desparpajada, Hanna para todos siempre tiene un dicho, para todos siempre tiene un chiste, es rapidísima, ella es la que la agarra en el aire y se las pilla en el momento presente. Hanna es muy preciso, sabe que es guapa y lo usa para eso, es una mujer empoderada porque es una mujer que no tiene preconceptos ni prejuicios, es una mujer sexualmente liberada y lo tiene clarísimo y lo dice abiertamente y es muy clara con los hombres y tiene como muy claro cuál es su lugar en el mundo. se le desajusta un poco ese mundo como todos los personajes porque eso es lo lindo de esta serie que aunque digamos hay una historia central que es la de Cristina y Alejandro pues los otros personajes también tienen una vida que se va desarrollando y bueno y Hannah va a encontrar varias cosas que la van a desajustar y le van a desestabilizar ese mundo que para ella aparentemente ya estaba resuelto yo podría decir que Hannah es uno de mis personajes favoritos otro que también fue La Pola pero también por el contexto histórico en el que estaba era una serie de época yo me moría por trabajar con Sergio Cabrera y era una súper súper producción de la época y fue en un momento pues como de la vida que los astros se alinearon para eso La Hija del Mariachi también es un personaje con el que yo estoy muy agradecida porque pues básicamente eso me abrió como el espectro de la pantalla a todo el mundo y todos los demás personajes uno de cada personaje siempre añora y rememora algo pero pues digamos que en conjunto como tal por cómo la pasé de bien por lo rico que era encontrar cada una de las situaciones y que cada vez que me acuerdo de este proyecto realmente se me dibuja una sonrisa en la cara podría decir que Hannah va encabezando la lista yo no podría haber hecho todo el teatro que he querido hacer en la vida si no hubiera hecho televisión y lo mismo pasa con el cine entonces digamos que he hecho más televisión de la que me hubiera gustado pero tampoco puedo ser desagradecida con el hecho de que gracias a la televisión he podido hacer el cine que he querido y he podido hacer el teatro que se me ha realmente dado la gana de hacer la cantidad de energía que se emplea o no el uso de la energía que se emplea para cada una la energía en la televisión no es la misma la energía del teatro no es la misma la energía del cine son diferentes y para los tres se necesita ser actor entonces creo que no existe para mí no existe un actor de televisión no existe un actor de cine no existe un actor de teatro para mí existen los actores y los actores tienen que saber hacer las tres bueno pues a todos los de la prensa colombiana los estamos esperando para que no se pierdan de Brutas nada una serie hecha en Colombia escrita por una idea original de una colombiana así que no tienen excusa para venir a ver cuál es el resultado de esta versión mexicana que que se la jugaron todas la prensa colombiana la prensa colombiana la prensa colombiana es la支atura que hacer ag el